Hola mis queridos amigos hoy quiero hacer una sierra de marquetería usando retazos de madera y algunos que otros accesorios que no creo que sean tan difíciles de conseguir por ejemplo este motor reciclado de máquina de coser quiero hacer una sierra que sea bonita, presentable fácil de hacer usando herramientas manuales y algunas herramientas eléctricas como siempre, espero que este video les sea desolado usamos dos listones de 2 cm de espesor 4 cm de ancho y 48 cm de largo de un extremo vamos a medir 12 cm y le hacemos un orificio con broca 5-16 y luego le pasamos macho para que quede roja de 3 octavos tomando como referencia estos puntos donde hemos hecho los orificios hacemos estos trazos para darle una caída en cada extremo que nos quede más delgado pero a su vez también para que la madera no pierda fuerza también vamos a usar platina de 3 cuartos de pulgada por un octavo de pulgada dos de 7 cm de largo y dos de 5 cm de largo las de 7 cm de largo van a ir empernadas en la parte de atrás de los listones donde va a sujetar el tensor y las otras dos más pequeñas de 5 cm de largo van a ir en la parte de adelante sujetando la sierra tenemos que darle esa forma como de unos ganchos bueno eso depende ya de la mano de cada uno como ustedes han visto acá yo le echo a golpe acá en el tornillo de banco la parte donde va a ir sujetada la sierra le hacemos una ranura hasta la pequeña vuelta y a los otros que van a sujetar el tensor le hacemos un orificio o una abertura de un cuarto de pulgada porque esa es la varilla arrojada que voy a usar para el tensor para eso usamos la broja y luego la abrimos con la sierra luego hacemos los huecos para poner los pernos y que queden sujetas en cada extremo al final tiene que quedarnos así en cada punta uno para la sierra y el otro para el tensor ahora saco las medidas para hacer los separadores voy a usar contraestapado de 15 milímetros le hago unos orificios de una pulgada donde van a ir alojados los rodamientos la distancia entre el rodamiento y el rodamiento es de 17 centímetros y medio la hoja de sierra mide 17 centímetros y es una medida estándar todo este sistema puede trabajar sin rodamientos pero le sugiero que le pongan rodamientos o algún tipo de bocina para que no tenga contacto el perno en este caso que va a trabajar directo con la madera y sufra desgaste y nos trabaje mejor ahora pues le hacemos esta forma una forma en C que es una medida proporcional milímetros más, milímetros menos la idea es esa luego de esto vamos a fijar los brazos usando los pernos de 3 octavos y enroscándolos así para medir la altura del tensor vamos a usar una varilla de un cuarto de pulgada con cuatro pernos abajo formando una trampa así como ven y arriba vamos a ponerle un resorte injerto en un pequeño tubo para que ayude a que el resorte no se doble cuando hacemos presión luego vamos a armar una especie de caja tomando en cuenta el espesor del brazo más sus dos arandelas tiene que quedar fijo un lado y el otro lado entornillado de esta forma una tapa va a quedar removible y así va a ser más fácil darle mantenimiento a la máquina como les dije voy a usar un motor reciclado de máquina de coser un motor pequeño por eso lo que viene de acá para adelante es sugerible yo voy a usar por ejemplo este retazo de contrachapado que me sobró de una cama que hice en un proyecto anterior y para hacer el sistema de biela en el brazo de la parte baja a 9 centímetros del extremo donde va a ir la sierra hago un orificio de 5'16 para pasarle luego macho de 3 octavos porque ahí va a ir un perno también voy a usar dos pequeños rodamientos de 2 centímetros de diámetro y voy a hacer también este talubo de esta forma de manera que entre a presión en el interior de estos pequeños rodamientos así también saco una pieza con la sierra copa de 5 centímetros de contrachapado de 18 milímetros y para hacer la pieza donde van a ir alojados los pequeños rodamientos esto contrachapado de 12 milímetros le hago los orificios de manera que entren los rodamientos a presión con una separación de 4 centímetros midiéndolo desde el centro de cada rodamiento luego de esto le damos cierta forma a la pieza que hemos sacado con la sierra copa le vamos a hacer un orificio de 3 octavos de pulgada donde va a ir alojado el talubo que hemos hecho que va a actuar como pin cortamos esas piezas de tubo de aluminio para ponerla como separadores de madera que cuando se junten las piezas no choquen madera contra madera tiene que quedar así ahora vamos a fijar esa pieza ayudados con pegamento rápido le ponemos una arandela y lo injertamos a presión ahora de una planchuela de 23 centímetros de largo vamos a hacer la abrazadera que es la que va a sujetar el motor antes de poner el sistema de biela voy a fijar la parte que va a sujetar los brazos cuadro muy bien me aseguro de que todo quede centrado y recién ahí voy a fijar mi sistema de biela pongo esa pequeña plataforma que le he puesto para que sujete el motor y prácticamente ese es todo lo básico que debe tener esta pequeña sierra y bueno mis amigos lo que viene seguidamente yo creo que es entendible en imágenes cosas de cada uno los gustos por ejemplo esa bombilla que le he puesto para que eche aire en la parte donde estamos trabajando a la hora que acciona la máquina la pueden poner o dejarla así nada más a la hora que le he puesto Gracias. 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 Y para usarla como tensor, como tiene el cuello más largo, va a quedar perfecto. Vamos a reemplazar a la tuerca mariposa que tenía en un principio. Ahora pruebo la máquina armada completamente. Me doy cuenta que tiene un poco de vibración. Con la hoja de sierra tensada, corto el excedente que me quedó. Luego coloco estas pequeñas armellas que me van a ayudar a sujetar la manguera que viene del bombín. Y con eso quedaría listo nuestro trabajo. Les cuento una cosa bien sincera. Modestia aparte, no pensé que la máquina me iba a quedar tan bonita. Acá abajo les muestro cómo trabaja con madera hasta de 8 milímetros de espesor. Para trabajar con material delgado, MDF, trupán, triplay, madera hasta de 5 milímetros de espesor, esta máquina queda muy bien. Ahora, si quisiéramos trabajar con material más grueso, pues tendríamos que cambiarle de motor. Eso es lo que yo he pensado hacer, ya que la máquina me ha quedado así. Voy a tratar de hacerme de un motor más potente y colocarlo. Y compartir, por supuesto, ese video con ustedes. Por lo pronto, si van a trabajar con material delgado, como les decía, pues esta máquina está más que suficiente. Bien, mis amigos, ojalá que este proyecto les haya servido. Yo sin más que decirles, me despido. Hasta otra oportunidad, si Dios me permite. Hasta entonces. Y gracias. 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 Gracias.